A continuación tiene la palabra Humberto Polo, él representa a Sintraemdes Nacional y trata el tema de la tercerización en el caso de los trabajadores de los servicios públicos. ¡Sintraemdes! ¡Presente! 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 ¡A la política de Gustavo Petro en el distinto capital! ¡Ao! 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 Que el trabajo sea una prioridad y un instrumento para erradicar la tercerización y para garantizar los derechos de asociación, libertad sindical y el trabajo digno para los colombianos. Igualmente, queremos en este espacio denunciar al Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, a sus instituciones como la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio del Trabajo, instituciones que se han puesto al servicio del empresariado colombiano y en contra de la clase trabajadora de este país. Denunciar que la tercerización laboral se está utilizando en este país como el instrumento de matoneo a las organizaciones sindicales y a los dirigentes sindicales. Ese instrumento se viene utilizando para impedir que surjan nuevas organizaciones sindicales, que el movimiento sindical se fortalezca y que realmente los trabajadores podamos agruparnos y asociarnos para defender nuestros derechos y para mejorar las conquistas laborales. Denunciar que el Ministerio del Trabajo es un brazo del empresariado colombiano que para nada representa a los trabajadores de Colombia y que para nada garantiza los derechos de los trabajadores de este país. En el caso de los servicios públicos domiciliarios y esenciales para este país, tenemos que denunciar la componenda que hace la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio del Trabajo y la Comisión Reguladora de Agua Potable y Sanamiento Básico, que a través de las intervenciones que hace la Superintendencia, en el caso de sancionar las empresas, prohibirle prestar los servicios de acueducto alcantarillado, como pasó en Onda y en Montpós, donde la Superintendencia dejó en el asfalto a más de 200 trabajadores, porque le ordenó al alcalde municipal que debía constituir nuevas formas empresariales donde no se tenía en cuenta la sustitución patronal de que habla el Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, a través de las intervenciones que hace de las empresas, como la empresa de acueducto alcantarillado de Yopal, la empresa de servicios públicos de Cartago, donde le impone sanciones a los trabajadores y le pone limitaciones para que puedan desempeñar sus funciones, lo cual hace cada día más tuortuosa la defensa de los derechos que como organización sindical estamos haciendo desde Sintraéndez. Denunciar aquí en Bogotá el matoneo que se ha hecho contra la organización sindical Sintraéndez a través de la Administración Merlano, donde ha fomentado el divisionismo de los trabajadores para poder cercenar una convención colectiva y poder raparles los derechos que hoy tienen los trabajadores de la empresa de acueducto alcantarillado. Eso no es justificable en una Bogotá humana. Gracias. 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 Gracias.